¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Sí. Desde que sucedió ya ya no respiro igual. Ya no duermo igual. ¿Qué vas a hacer? ¡Por eso! Sí, mi Oda. Te voy a hacer pagar cada minuto de libertad que la robaste a mi hija. Quiero que sientas el mismo dolor y el mismo pano que sintió a mi hija cada vez que la maltratabas. Tendrá que pagar un precio muy alto. Ya pagué por adelantado. Mónica. No puedo decirte adiós. ¿Qué le vas a hacer a Diego? Diego mató a Matamoros y Braulio a mi hija. ¿Qué crees que voy a hacer con los dos? ¡No me voy a hacer! ¿Qué le vas a hacer? ¡Ah! ¡Esta experta! ¡Ah! No, no, no. Quiero que... ...vamos tan pronto. Nos vamos a verlo. Primero tienen que sufrir como hicieron sufrir a mi hija. Eso es lo que se siente vivir años en potencia cuando te matan al familiar. Y los culpables no pagan. No, me voy a romper. No les voy a dar ese gusto. Pero aún no va a tener el paso de que lo cumpla. No, 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 no. No, 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 no.